Felicidad No cura las heridas Ella es la heroína de mi soledad Felicidad No te vayas todavía Tengo la manía de dejarte escapar Felicidad Es mi droga favorita Estoy muy arriba y no quiero bajar Felicidad Me vuelves loco Felicidad Solo viaja en limusina Haciendo el amor en el asiento de atrás Felicidad Es una puta fina Pero yo sueño con llevarla al altar Felicidad Es mi droga favorita Estoy muy arriba y no quiero bajar Felicidad No me abandones Felicidad Felicidad Pasillitas de colores De los transmisores Y de actividad Cuando te vas Me vuelvo loco Me vuelvo loco Felicidad 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 No me abandones No me abandones Felicidad 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 No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie